Y te veo pasar En la casa me siento un extraño Te puedo besar Y tus besos me hacen daño Te puedo tocar Y admirar tu cuerpo al natural Y hacerte el amor Y sentir que está prohibido Porque últimamente solo he escuchado Que mis actos han borrado Cualquier indicio de amor Que solo tienes manos frías ¿Cómo llegué hasta aquí? Si lo único que hice fue amarte No puedo estar sin ti No respiro si te siento distante Me mata este dolor Dime cómo vivir sin tu amor Si te veo pasar En la casa me siento un extraño Te puedo besar Y tus besos me hacen daño Porque últimamente solo he escuchado Que mis actos han borrado Cualquier indicio de amor Que solo tienes manos frías ¿Cómo llegué hasta aquí? Si lo único que hice fue amarte No puedo estar sin ti No respiro si te... Tres para llevar lo más importante No respiro si te... Ahora sí ya estamos con ustedes Muchísimas gracias por estar con nosotros El día de hoy Como siempre le decimos Que estamos aquí Para llevarles la información más importante Que se ha generado hasta el momento Ya son pasadita de las 2 de la tarde La hora de la comida Y qué le parece si rápidamente Vamos a ver Qué tenemos para usted en este día Adelante Cierra el penal de San José Cozolapa de Oaxaca Los reos fueron reubicados esta madrugada Este año cerraron dos estaciones de bomberos En la región norte Por falta de apoyos económicos Presentan el equipo oficial de trabajo Para la próxima administración del ayuntamiento de Veracruz La revista Time Designó persona del año 2017 Al movimiento Me Too Mujeres que denunciaron acoso sexual en Hollywood Donald Trump Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel Científicos en Sudáfrica Hallan esqueleto de más de 1.5 millones de años de antigüedad Buscarán roper el récord con miles de personas bailando La Bamba Este domingo en calles de Jalapa Qué bueno que está con nosotros el día de hoy Como siempre le tenemos información completa para llevar hasta sus hogares Espero que la estén pasando muy bien Es la hora familiar La hora de la familia En comunión Estando en la hora de la comida Y bueno pues tenemos para ustedes información completa Les comento Fíjese usted que la revista Times Otorgó el premio persona del año 2017 Esto fue a las mujeres que denunciaron el acoso sexual Iniciando un movimiento social que apoyaron millones de féminas Vamos a verlo La revista Time otorgó el premio persona del año 2017 A las mujeres que denunciaron el acoso sexual Iniciando un movimiento social que apoyaron millones de féminas anónimas Con el hashtag en redes sociales Yo también o Me Too En inglés La publicación reconoce con este premio a las más influyentes del año Que para Time fueron las personas que rompieron el silencio Esto consiguió que millones de mujeres anónimas en todo el mundo Alzaran la voz contra el acoso sexual Las personas que han roto su silencio sobre el abuso y el acoso sexual Pertenecen a todas las razas Su ira colectiva ha provocado resultados inmediatos e impactantes Por su influencia en 2017 Son la persona del año Time Detalló la publicación Para Abacom, Marlene Morales Pues esto es por haber denunciado el acoso sexual Estas mujeres y buenos ganaron este premio Les comento que el Sistema Nacional de Empleo de Veracruz Bueno, él recibió sanción por concepto de incumplimiento de la administración pasada Al no depositar la cantidad correspondiente El Sistema Nacional de Empleo en Veracruz Fue sancionado con el 67% del presupuesto federal Ante el incumplimiento de la administración pasada Su titular, Alma Rosa Hernández Escobar Indicó que pese a la multa Los recursos económicos para el término de este año Se encuentran cubiertos en su totalidad Apuntó que en este año El organismo logró recibir solo 24 millones de pesos Por lo que se vieron afectados Teniendo que disminuir pagos a becas, capacitaciones Y proyectos para la generación de empleos en Veracruz Señaló que fueron alrededor de 7 mil nuevos empleos Los que se lograron colocar para la entidad veracruzana Para Abacom, Omar Villegas Bueno, y al respecto Están hablando de incremento en los empleos Sin embargo, fíjese usted que el senador Quien es dirigente de la organización civil Ciudadanos por Veracruz Juan Buenotorio Criticó que el gobierno de Miguel Ángel Yúnez Linares No esté dando resultados A los veracruzanos Escuche lo que comentó En general veo el estado muy mal Desafortunadamente No llegan las inversiones que se requieren Y no llegan por el problema de inseguridad Que estamos enfrentando Este año traemos un crecimiento negativo Nuevamente del Producto Interno Bruto Traemos un crecimiento de menos 4% Se han perdido en el año Más de 12 mil empleos Que sumados a los 12 mil del año pasado Y a los 8 mil del año anterior Vemos que Veracruz En este sentido Pues va para atrás Comentábamos hace unos momentos Sobre este premio Por el acoso sexual a las mujeres Que fue ganado allá En los Estados Unidos Y bueno Fíjese que aquí en Veracruz También los problemas siguen En torno a las mujeres Ayer apareció Una joven Muerta Fue localizada En un terreno baldío Y bueno Al respecto Se están tomando Diversas determinaciones Por organizaciones Que están en contra De lo que está sucediendo En diversas partes Del estado de Veracruz En torno a las féminas Tenemos en la línea telefónica A Carla Que está desde la ciudad de Jalapa Carla ¿Qué hubo el día de hoy en Jalapa? Buenas tardes Buenas tardes a la serie Y a todos los auditorios Que comento Que a su primera día Se ha ido a conocer Que está allá Del cuerpo Sin vida De la joven Magalia Hernández En la colonia Lomas del Seminario En el interior De un tanque de agua Del lugar conocido Como el santuario De las gartas En la capital El cuerpo de la joven Fue encontrado Por unos vecinos Que vieron un bolso Que tocaba De la conducción vacía Al acercarse Descubrieron A la chica Con un pantalón De mestrilla Y una playera roja Cuando el personal De servicios periciales Llegó al lugar Este ya se encontraba En estado En estado De descomposición También acudieron Familiares De otras personas Desaparecidas Las cuales fueron Retiradas Porque no podían Decirle Si eran sus familiares O no Hasta que estuvieran Los dos estados Correspondientes Cabe mencionar Que desde el pasado 22 de noviembre Familiares reportaron La desaparición De Magali De 19 años de edad En la capital Del estado Quien vestía Una sudadera roja Blusa blanca Y unos pantalones Azules Cuando fue vista Por última vez Te comento Que desde el 2001 A la fecha Se han encontrado Ocho mujeres muertas En el santuario De las garpas Por lo que se ha hecho La encargada De despacho Del instituto Veracruz De las mujeres Sara Gabriela Palacios Señaló Que están trabajando Junto con la Fiscalía General Del estado Sobre la carpeta De investigación Que fue abierta Por el caso No puede dar Más información Al respecto Por la secretaria De Hacia los familiares Pero afirmo Que también Se está trabajando Con otros municipios Para ver Este tipo De situaciones Muy bien ¿Qué más tenemos Carla? Ay bueno Pasando ya Algo más Cultural Por tercer año Consecutivo Dos mil setenta Bailarines Participarán Este domingo 10 de diciembre Bailando la bamba En las principales Calles de Jalapa Para rotear El récord De más personas Reunidas En un mismo lugar Bailando Este emblemático tema La cita será A las trece Y catorce horas En la calle De Enrique Carrillo Puerto Clavichero Y Plaza Lerdo Donde se espera La participación De setenta y un grupos De las ciudades De México Estado de México Puebla Hidalgo Y por supuesto Veracruz A los que se les van A unir Parejas Que se han escrito Para formar parte De este evento Que ya se ha vuelto Una tradición Al respecto Rodolfo Mendoza Roseldo Director General De difusión cultural De la Universidad Veracruzana Afirmó Que cada año Crece más En interés Por participar Para en este tipo De eventos Donde el primer año Estuvieron 700 bailarines En el dos mil dieciséis Y en el dos mil dieciséis Mil setenta y ocho Por lo que este año Se espera Que se duplique la cantidad Aunque podrían llegar Más participantes De los esperados También se contará Con la música en vivo Del grupo Veracruzano Trenhuicani Los cuales interpretarán Tres temas iniciales La bruja El huateque La iguana Para finalizar Con la banda Donde los bailarines Invitarán A toda la ciudadanía Que acude A disfrutar El espectáculo Bailando con ellos Debido al gran éxito Que se ha tenido En los años anteriores Con videos Distribuidos En diversas plataformas Medios nacionales E internacionales Acudirán a grabar Este bailar Lo que lo hace más popular Y un reconocimiento Para todos los participantes Muy bien ¿No? ¿Sí? Sí Te comento Que integrantes De una Movistación Llamada Hombres responsabilizándose Por su vida Se manifestarán Contra la violencia Que a las mujeres Este sábado Nueve de diciembre A las dieciocho horas En el sitio de la capital Mario Torres Integrante del movimiento Resaltó Que los hombres Poseen un porcentaje alto En la sociedad Al ser los que más ganan En los trabajos Los que en actos públicos Tienen mayor voz Por lo que afirma Que lo único Que deberían de hacer Es reconocer Y escuchar Que las mujeres Han pedido Que se pague la violencia En su contra Por tal motivo Invitan a la ciudadanía En especial A los hombres Que se unan a expresarse En contra de estos actos Y hacer A ser visible Que los hombres También apoyan Estas iniciativas De grupos de mujeres Para parar la violencia Muy bien Carla te agradezco mucho El reporte Que tengas muy buena tarde En la capital del estado Igualmente Nos vemos Muy buenas tardes Bueno por otra parte Les comento Que diputados Aprobaron por unanimidad El eliminar El pase automático Del procurador general De la república Al fiscal general Los legisladores Declararon Que el procurador Que se encuentre En funciones Debe permanecer Cuando se emita A la declaratoria Hasta que se logre Aprobar Que el senado Designe Al fiscal general De la república Bueno Una vez aprobada La entrada En vigor De la fiscalía general El senado Deberá Iniciar inmediatamente El proceso Para elegir Al fiscal general Integrantes Del colectivo Seguridad Reunieron 120 firmas Y exigen Al senado De la república Frenar la ley De seguridad interior Debido A que representa Un equivalente A un autogolpe Militar Para ellos 270 organizaciones Civiles Y más de 200 Personas Del colectivo De seguridad Sin guerra Lograron En menos De 5 días Recabar las firmas Para dar Abajo A la ley Que aprobaron Los integrantes De la cámara De diputados Esto el pasado 30 de noviembre En esta manifestación Integrada por colectivos De las familias De desaparecidos También estuvo presente El padre Solalinde Y un gran número De activistas Bueno Y En otra información Les comento Que el presidente Del consejo Coordinador Empresarial José Manuel Ureta Ortega Presentó El programa México Innovación Y Diseño Explicó Que con este Programa Se pretende Mejorar La situación Financiera De Veracruz Mediante La reactivación Económica Con la llegada De inversiones Creación De programas De apoyo A emprendedores Y la actualización Empresarial El empresario Indicó Que con la Implementación De esta nueva Estructura Se han logrado Casos de éxito En otros estados Donde Se han creado Más de 850 Empleos Directos Y se han Registrado Más De 600 Patentes La Secretaría Un perfecto Ha dado Resultados Está aprobado Y esperemos Que este lunes En la Plática Que va a tener Nuestro presidente Nacional Manuel Herrera Con el señor Gobernador Sí Donde le va a exponer Exactamente De la A La Z Qué es lo que hay que hacer Cuáles son los pasos Que hay que dar Para que este proyecto No se quede en proyecto Se materialice Por otra parte Les comento Que el dirigente Nacional De la Confederación Nacional Campesina De la CNC Ismael Hernández Deraz Dijo Desconocer Pues la situación Que existe En el campo mexicano Como ven ustedes Bueno Esto sucedió Durante la reunión De trabajo De la estructura Campesina De la CNC Hernández Deraz Dijo que se trata De falta De información Pues en este sexenio Por primera vez Se ha nivelado La balanza Comercial Pero sin embargo Pues no sabe Exactamente Cómo está El campo mexicano Entonces De qué se trata Por otra parte Presentó el alcalde Electo de Veracruz A su equipo Oficial de trabajo Que va Pues dice A servir a la ciudadanía En la próxima Administración Presentó el alcalde Electo de Veracruz A su equipo Oficial de trabajo Que servirán A los ciudadanos Durante su gobierno Parte de los funcionarios Han trabajado En administraciones Pasadas Así como En el poder judicial Senado de la república Y otras dependencias El alcalde electo Dijo que Durante su gobierno La prioridad Será recuperar El contacto Con la ciudadanía Para que la población Confíe en el ayuntamiento Enfatizó Que no permitirá Malos manejos Por parte de su cuerpo De trabajadores Municipales Durante su gobierno Con información Con información De Evelyn Román Para Abacom Gerardo Amador Pues ahí están Los nuevos integrantes De este gobierno Muchos de ellos No son de aquí De la zona conurbada Veracruz Boca del Río Sino de otras ciudades Del estado de Veracruz Escuché de acuerdo A lo que me dio tiempo De oír De lo que estaban diciendo Durante este discurso Que pues algunos Vienen de la ciudad De Jalapa Y de otros territorios Y bueno Por otra parte Les comento Que quien si se quedó Y que si es de Veracruz Es el director de turismo Del ayuntamiento Juan Bosco Pérez Acasuso Consideró Que el alcalde electo Fernando Yunes Márquez Lo religió Como funcionario Municipal Pues por el buen Desempeño Que él ha registrado Durante la administración Luego de que Presentara su gabinete Oficial Con el que trabajará Durante sus cuatro años De gestión municipal Se conoció Que Pérez Acaso Continuará Al mando De la dirección De turismo Municipal El funcionario Municipal Reiteró Que esto se debe Pues le dije Al desempeño Que ha tenido En esta administración Bueno Y fue dictado Autodevinculación A proceso En contra de Marisol N Recuerda usted A esta persona Bueno Esta mujer Fue la aspirante A la candidatura Independiente Por la gubernatura De Veracruz Junto con seis Personas más Por los delitos De privación Ilegal de la libertad En agravio De un menor de edad Esto sucedió En Chiconquiaco La noche Del pasado martes Marco Antonio Rodríguez Juez del penal De Pacho Viejo Señaló A los implicados Como los responsables Del hecho ocurrido En días pasados El menor privado De su libertad Reconoció A Marisol N Como una de sus Victimarias Dictando Al juez Pues prisión Preventiva De un año Para los siete Involucrados Y mire usted Lo que está pasando Con activistas Y las asociaciones Que se dicen Preocupados Por la prevención De los animales Y también De la vida silvestre La asociación De zoológicos Criaderos Y acuarios De México AC Organismo Que reúne El 80% De las instituciones Involucradas En el cuidado Y protección De la fauna Silvestre En México Y que promueve La conservación Y protección De la biodiversidad Están preocupados En torno Al dictamen Aprobado Por algunos Integrantes De la comisión De medio ambiente Y recursos Naturales De la cámara De diputados Sobre el proyecto De decreto Por el que se adiciona El artículo 60 A la ley general De vida silvestre El dictamen Prohíbe la posesión De especies Como jaguar Ocelote Tigrillo Y jaguarundi Lo cual pondrá En riesgo A más de mil Ejemplares En el país Que actualmente Se encuentran En instituciones Legalmente constituidas Y debidamente Registradas Ante la semarnat Las cuales Ya no podrán Alojarlos La reforma Aceleraría La desaparición De estas especies Al poner fin A los programas Actuales De conservación Que realizan Instituciones Zoológicas En trabajo Colaborativo Con otras instancias Nacionales E internacionales Dedicadas A la conservación De especies Para Abacom Gerardo Amador Fueron cerradas Estaciones De bomberos Por falta De apoyo Económico En este año Cerraron Dos estaciones De bomberos En la región Norte Del estado Por falta De apoyos Económicos Informó El coordinador Regional De la asociación De jefes Y bomberos Profesionales Del estado De Veracruz Heriberto Nicolás Mogollón Los seis municipios Que le toca Comandar Dentro de la asociación Bajaron El telón Panuco Y Tlapacoyan Por lo que esperan Que puedan reabrir El próximo año Los que aún Siguen Con sus estaciones Son Alamo Tuxpan Papantla Y Martínez De la Torre Asimismo Dijo que aunque No es de su región El municipio De Paso De Ovejas También cerró La estación Nicolás Mogollón Indicó Que el que Cierra las estaciones Afecta Ya que los equipos Que se lograron Obtener Se quedarán En el olvido Pues los gobiernos Municipales Tendrían que comprar Estos equipos Y capacitar A su gente Para Abacom Nora Hernández Para ya El dos mil Diecio Dieciocho Que ya falta Muy poquito Para que llegue Tendrá México Ya la primera Gasolinera privada Sin recurrir A la infraestructura De petróleos mexicanos La gasolinera Será transportada Por ferrocarril La gasolina Perdón Va a ser transportada Por ferrocarril Esto será Desde Texas Hasta México ExxonMobil Se convirtió En la primera empresa Que competirá En el mercado Con una gasolinera Sin utilizar Infraestructura De Pemex La petroler Estadounidense Abrirá su primera Estación de servicio En Querétaro Con una cadena De suministro 100% privada Las gasolinas Y diésel Se obtendrán De refinerías En Texas Y llegarán A México Por ferrocarril Antes Antes de que termine El año Planean Abrir más Estaciones De servicio Para cerrar El primer Timestre Del 2018 Con alrededor De 50 estaciones ExxonMobil Anunció Sus planes Para entrar Al mercado Mexicano De combustibles Con sus estaciones De servicio Marca móvil Y su línea De productos A base De gasolina Y diésel Con el sello Synergy Vamos a traer Que trae consigo esto El hecho de que Se reúne El precio De los combustibles Se incremente No bueno Vamos a ver De qué manera Va a servir Realmente Al público Consumidor Por otra parte Les comento Que el 90% De la población Aquí en México En nuestro país Padece problemas digestivos Esto Por una mala Alimentación Más del 90% De la población En México Tiene padecimientos digestivos Como inflamación Gastritis Entre otros Debido a la mala Alimentación Que tienen Afirmó el doctor Alfonso Casabal Delgado Especialista En nutrición Y nanobiotecnología De la empresa Sanky Global México Dijo Esto se debe A que la gran mayoría De los alimentos Que se consumen En México Son inflamadores Como los carbohidratos Azúcares Que terminan Bajando la energía De las personas Y alimentan A las células malas Que no necesita El cuerpo Y que mantienen Un hambriento ácido Que genera Más enfermedades Crónico-degenerativos Recomendó a la población A cambiar sus hábitos Alimenticios Y dejar de consumir Refrescos embotellados Frituras Grasas Alimentos de origen animal Y sobre todo Pastelitos Con altos contenidos En azúcar Con información De Manuel Carballo Para Abaco Omar Villegas Hola Muy buenas tardes Yo soy Minerva Cobos Las y los invito Para que todos Todos los martes Nos vean Y nos escuchen Por este canal En su programa Observatorio Hecho para ustedes No nos fallen Hola que tal Soy Alaceli Baizabal Y me da muchísimo gusto Saludarles el día de hoy Les recuerdo Que nos vamos a estar viendo De lunes a viernes De dos a tres De la tarde Le tendremos información Local Nacional E internacional Lo más importante Para que esté usted Muy bien informado De dos a tres De la tarde Por abacom.tv Y abacelibaizabal.tv Los espero No me falle Hola que tal Los esperamos De lunes a viernes De nueve a once En este tu programa Donde tendremos Espectáculos Música Cine Entretenimiento Deportes Y muchísimas cosas más Horóscopo de la interpretación De sueños Recuerda de nueve a once Y lo que se te antoje Fue localizado Por un grupo de científicos En su gráfica Lo que se podría considerar Como el esqueleto Más completo Con una antigüedad De más de 1.5 millones de años Ahí lo está usted viendo Mire La universidad Exhibió El miércoles Los restos óseos Prácticamente completos De este fósil Catalogado como Australopithecus Y bueno Los académicos Explicaron Que tardó Unos Veinte años Realizar la excavación Limpiar Reconstruir Y analizar La estructura Ósea De esto Que están ustedes Viendo en pantalla El esqueleto Fue descubierto En algunas cuevas O cuál es la situación Que prevalece Ya en estos momentos Muy buenas tardes Ramiro ¿Qué tal Araceli? Muy buenas tardes Efectivamente Vengo llegando de la calle Y las condiciones meteorológicas En ese momento Todavía son relativamente estables Ya se fijó el viento del norte Como decimos aquí en Veracruz Ya se metió el nortecito Conforme vaya pasando la tarde Se va a ir intensificando gradualmente Yo estimo que ya para esta noche Y madrugada Andemos con velocidades sostenidas Entre los 40 y 50 kilómetros por hora Y alguna racha de 60 o 70 Y para el día de mañana Y el viernes Es cuando se espera La mayor intensidad De este evento del norte La masa de aire ártico Que viene impulsando A este frente frío Que es el número 14 De esta temporada Ya está dejando Muy bajas temperaturas En el noroeste del país Donde ingresó El día de ayer En este momento Este frente frío El número 14 Está pues dejando Las costas del norte Del estado de Veracruz Yo estimo que para la medianoche Está cruzando por aquí Por el puerto de Veracruz Y para mañana Por ahí del mediodía A la tarde Estará ya Cruzando el sur Del estado de Veracruz Esta masa aéreo Polar continental Lo que nos va a traer Va a ser un marcado Descenso a la temperatura Que será notable Todavía en este momento Alcanzamos los 29 grados Celsius Como máxima Yo pues estimo Para mañana Unos 27 Como máxima Y probablemente Para el viernes No rebasemos Los 22 grados Yo estimo 19 a 21 grados En promedio Para el próximo viernes Aquí en la costa central Y en la región Montañosa central Las temperaturas También serán bastante bajas Yo creo que para el próximo viernes Amanecerán con un solo dígito Quizás 6, 7 grados Celsius de mínima Y la máxima Pues no rebasará Los 14 o 15 grados Para que se vaya dando A usted una idea Doñita Dele una buena sacudida Al coviejo Porque a partir de mañana Se va a sentir Mucho frijolito En todo el estado de Veracruz Las temperaturas Serán muy bajas Y también tendremos Lluvias Lluvias importantes Que dejarán Acumulados superiores A 50 milímetros Quizás en el norte El estado Y en las próximas horas Para mañana Pues podría llover fuerte También en la región De los Tuxtlas Y en el sur Del estado de Veracruz Este evento de norte También se va a extender A la región montañosa Central Mizantla La capital del estado Con rachas Entre mañana jueves Y durante el viernes Que pudiesen alcanzar Los 60 o 70 kilómetros Por hora Y aquí en la costa Yo estimo que para mañana Las rachas Pueden alcanzar Los 80 kilómetros Por hora Y probablemente este viernes Que es cuando se va a dar El mayor pico De intensidad De viento Las rachas Pueden alcanzar Los 90 a 100 110 kilómetros Por hora Este pues evento Norte Es del que conocemos Escalonado Porque viene Pues intensificándose Gradualmente Dura bastantes días Esperamos que hasta El sábado o domingo Las temperaturas Sean bajas Todavía tendremos Ligero viento Del componente Norte y noroeste Y la condición Será inestable Prácticamente a partir De esta noche Y en los próximos días Se esperan olas Muy elevadas En el bulevar Manuela Vila Camacho Hay que tomar precauciones Sobre todo Este jueves Y viernes El viernes Que va a ser Lo más intenso Las rachas De viento Que superarán Los 100 kilómetros Por hora Podrían provocar Olas Hasta de 5 metros Tome sus precauciones Doñita Si le dio eso De la lavada No se le olvide Bajar los choninos De la azotea Porque si no Los va a ir a recoger A casa de la vecina ¿Cómo ves Arceli? Pues fuerte Bastante fuerte Bastante fuerte Oye Y bueno ¿Cómo se prevé? ¿Va a ser un viento Que viene de rápido O se va a estacionar O cómo lo prevé? Este es el Los eventos norte Que conocemos como escalonado Viene intensificándose gradualmente Dura varios días Y los máximos picos Se van a dar Entre el próximo jueves Y el viernes Va a ser lo más intenso De este evento de norte Esta masa de aire ártico Que viene desde el polo Es muy pesada Está dejando muy bajas temperaturas Ya en Estados Unidos En el noroeste del país Y todo ese frío Se va a extender aquí Al Golfo de México Al estado de Veracruz Y prácticamente va a cubrir Gran parte de la República Mexicana Este Este es el número catorce ¿Verdad? El número catorce De esta temporada ¿Y de cuánto dices Que se prevé aquí Las rachas? Las rachas yo estimo Que mañana jueves Ochenta Quizás noventa Y el viernes quizás Noventa Cien ciento diez En racha En la costa Ya aquí sobre la ciudad No se sentirá tan intenso Bueno, serán las rachas De cien kilómetros por hora Como máximo Pero sí en la costa Sí ciento diez Pueden ser Y va a ser mucho frío Eso va a ser lo más significativo No hay probabilidad De caída de nieve Porque no hay condiciones Para que esto se dé En el pico orizaba Ni en el valle del cofre Pero de lo que sí Se van a presentar Heladas muy severas A partir de este viernes Sábado y domingo Va a ser muchísimo frío En aquella región Araceli Ramiro, gracias por tu información Buenas tardes Buen provecho, doñita Que tengas Muy buena tarde Mire estas imágenes Que le vamos a presentar Se trata de Una niña Que pues llegó A una papelería Para adquirir Pues algunos objetos Que requería ¿Ya vio usted? ¿Qué fue eso? Pues fíjese Que un cable telefónico Que estaba suelto Estuvo a punto De degollar A esta menor de edad Quien fue lanzada Cuando pasa un camión Este cable que está tirado Se lo lleva al camión Lo va arrastrando Y es el momento En que la niña Pues está esperando Pasar la calle De manera tranquila Y ahí estamos viendo Cómo esta niña Fue lanzada Por el cable Que se llevó El camión Fue en la calle Veinte sur Y quince oriente De la colonia Ascarate Esto en la ciudad De Puebla Ve usted Le ayudaron allí Porque la niña Quedó Como dicen Completamente Noqueada Y afortunadamente No perdió la vida Se la llevaron A un hospital Y no se sabe Mira ese momento El cable ahí va No se dan cuenta El cable se la lleva Ve Un golpe Que se lleva La niña en la cabeza Muy Pero muy fuerte No sabemos realmente Cuál es el estado de salud De esta Pequeñita Por otra parte Vamos a hablar Del que siempre Trae una controversia Consigo El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Anunció este miércoles Su decisión De trasladar La embajada Estadounidense De Tel Aviv A Jerusalén Con lo que reconoce A esta ciudad Como la capital De Israel Los anteriores Presidentes De Estados Unidos Se rehusaron A llevar La embajada De Estados Unidos A Jerusalén Pensando que esto Llevaría a la paz Según dijo Trump Y añadió Que esto Fue erróneo Bueno pues ahora Con esto pues Definitivamente Dice él Será mucho mejor Por otra parte Bueno ahorita En unos momentos más Cuando termine este noticiario Aproximadamente a las 15 horas El presidente de México Enrique Peña Nieto Va a aceptar La renuncia Del secretario De Educación Pública Aurelio Nuño Mayer Aurelio Nuño Dejará su actual cargo En la Secretaría De Educación Pública Para presuntamente Coordinar La campaña Del aspirante Del PRI A la presidencia De la república Que ya sabe usted Quién es Pepe Antonio Mit Nos vamos A los deportes Adelante por favor Miguelito ¿Qué tal Araceli? Amigos Muy buena tarde Hoy en lo mejor De los deportes En la final De la Liga MX Aparte de planteles Millonarios También será Una final millonaria Además Rusia dice Que están en su contra Para conspirar Y que no vaya A los Juegos de Invierno En Pyeongchang Vayamos A la siguiente Información De los deportes La final De la apertura 2017 Entre Rayados Y Tigres Tendrá frente a frente A las dos nóminas Más caras De la Liga MX Pero este No es el único tema Ligado al dinero En el duelo Regiomontano Debido al sistema De abonos La reventa es menor En la Sultana del Norte Y en grupos de Facebook Se ofrecen boletos Que van desde los 4 mil Hasta los 10 mil pesos Para el juego de ida Mientras que los precios Para el juego decisivo Dependerá de lo que ocurra La noche El jueves En el estadio universitario Mientras tanto La cancillería rusa Aseguró este miércoles Que la decisión Del comité olímpico Internacional COI De excluir Al equipo ruso De los Juegos de Invierno En Pyeongchang Es parte de una campaña Para expulsar a Rusia Del deporte mundial Rusia Considera que los enemigos Del país Han lanzado una ofensiva A gran escala Tanto en la esfera política Como en los medios De comunicación Y en este caso Afectando al deporte Para Abacón Miguel Ángel Peña Y esto es lo mejor Que aconteció En el deporte No se despegue Regresamos contigo Al estudio Araceli Muy buena tarde Ya nos damos cuenta Que Miguelito Pues todavía No le vuela el pelito Lo que quiere decir Que todavía No hay airecito Por todo lo que es La zona costera De Veracruz Bueno y vamos A más información Nos vamos Al norte Con Fernando Trinidad Fer ¿Qué nos tienes El día de hoy? Buenas tardes ¿Qué tal amigos? Diabacom Buena tarde Los saluda Su amigo y servidor Fernando Trinidad Férez Marcos De la señal Mizantla Para comentarles Que esta temporada Decembrina Se espera Incrementen las ventas En los comercios Locales Y comerciantes Ambulantes Que con la llegada De la guinaldo Espera una derrama Para la compra De los regalos navideños La cena navideña Y todo Lo que conlleva El ritual De fin de año Bueno Araceli Este es el reporte De este día Desde la señal Mizantla Agradecemos La oportunidad De celebrar Todo el auditorio De las noticias Buenas tardes A todos Fernando Muchísimas gracias Que tengas Muy pero muy buena tarde Y bueno Ha llegado el momento De irnos también A la zona centro Del estado Zenén Domínguez ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Los saludamos Desde la ciudad de Córdoba En la zona centro Del estado de Veracruz Y vamos a dar a conocer Que el penal De Cozolapa Oaxaca Cerró sus puertas Esta madrugada Para ello Bueno Hubo un impresionante operativo Donde participaron Fuerzas federales Y estatales Para sacar A los más de mil reos Que había en ese reclusorio Que es totalmente varonil Y bueno Fueron llevados A otros penales Como es el de Tustepé Y el de Tlacolucan Donde es el nuevo penal Donde caben mil quince ochenta y cuatro Reos También puro hombre En ese lugar Y bueno Esta madrugada Pues salieron todos estos reos Que fueron trasladados En una cuerda Hacia los nuevos Pues Centros de redactación Este penal Aquí en Cozolapa Oaxaca Está pegado A lo que es Tesonapa Veracruz Con los límites de Veracruz Que sabe usted Que nada más los divide Una calle Entonces estaba pegado ahí De hecho Para poder llegar a ese penal Tiene usted que pasar Por Veracruz Para poder llegar A este penal En este penal Pues había ya muchos problemas Mucho motín Ya de los reos Incluso se hablaba De una gobernabilidad De los reos Y que cobraban mucho dinero Ya por estar en ese lugar Mucha gente Perdió casas Y vehículos Con tal de dárselo A las personas Estaban adentro Mandando en este reclusorio Por lo cual El gobierno Pues De Oaxaca Decidió Llevarlos ya A otros A otros penales De mediana seguridad Así es que se queda Sin penal Aquí en Cosolapa Oaxaca En la zona centro Cerquita de la zona centro De Estado de Veracruz Es lo que tenemos ¿Qué tal? Los saludo Zenén Gracias Que tengas muy buena tarde Ay pues Ya se nos fue el tiempo Y es momento de irnos Al otro lado Donde están Pues unas personas Que nos van a hablar Sobre la mujer Un tema muy interesante Sobre todo Esta enfermedad Que ha venido a causar Una serie de problemas Hablamos del cáncer de mamá Y bueno Nos vamos a trasladar Hasta el otro lado ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Rosana Muchísimas gracias Como siempre Por todo tu apoyo Muy bien ¿Qué tal? Muy buenas tardes Qué gusto me da saludar Nos acomodamos Tranquilas aquí Porque vamos a platicar mucho Sobre todo Que ustedes son mujeres incansables Que andan realizando Actividad Tras actividad Y pues De un movimiento Que nació Con muy poquitas Mujeres De un movimiento Que nació Prácticamente En tu casa Pues ahora Han tenido avances Pero ha costado Mucho trabajo ¿Verdad Roxana? Mujeres Apoyando mujeres Así es Ya tenemos ocho años Bueno Tú recuerdas Ella es parte de mujeres Inició con nosotros Fue la presentación Cuando presentamos mujeres De hecho El objeto social El objeto social Era otro A raíz de las carreras Contra el cáncer De mamá Hace cuatro años Nos enganchamos En este tema Porque nos dimos cuenta De verdad Que necesita Hacer campañas Que necesitas Darle información A la gente Que el cáncer Se oye muy cruel Pero está de moda Quiero que sepas Y bueno Creo que lo sabes Que el cáncer Es la primera causa De muerte En la mujer mexicana Parte de la lucha Que tenemos nosotros A raíz de la carrera Nos enganchamos En ver cuántas mujeres No tienen los recursos Si de por sí El cáncer es devastador Es más devastador Cuando no tienen los recursos Y empezamos con las carreras Y empezamos a engancharnos Y bueno Ya tenemos un centro De diagnóstico oportuno Bueno La casa Que es rentada Una casa rosa preciosa Que estamos aquí Atrasito Cerca de ustedes Que es Casa MAM Que es un centro De diagnóstico oportuno De cáncer de mamá Nos aventamos a rentar Una casa Que es de cinco niveles Donde Junto al doctor Jaime Navarrete Hermoso Que es un ángel Vamos a abrir Nuestro primer centro De diagnóstico Que si Dios quiere Lo abrimos En enero ¿Qué vamos a hacer ahí En nuestra primera etapa? Vamos a hacer la revisión Prevención Mastografía Ultrasonido Hasta la biopsia De ahí Nosotros en diez días Les damos a la mujer Su hoja clínica Para que Mandarlas Canalizarlas Con las instituciones Correspondientes Y que todo ese tiempo Se ahorre ¿Cuál es el problema? El problema precisamente Es una detención oportuna Porque bueno Sabemos que es un poco complicado Llegas al hospital Y que te mandan Y que otro mes Y que venden dos meses Y esa es la clave realmente ¿Qué queremos en Casa Man? Que la mujer Desde que pise el primer escalón Sea una mujer tratada Con amor y con dignidad Porque como te comento El cáncer es devastador Y más cuando no tiene los recursos Vamos a tener juegos para niños Vamos a sesionar dos veces a la semana Grupos de sobrevivientes Vamos a tener pláticas para familiares En fin Cosas maravillosas Para eso necesitamos Para poder abrir en enero Necesitamos un millón ochocientos Suena poco, mucho, no sé No lo tenemos Ahorita en estos tiempos Pues para muchos No es nada No Bueno, para muchos que tienen mucho Pues no es nada Pero para muchos Que no Que somos la gran mayoría Que no tenemos Entonces para eso Bueno, hicimos la carrera Y ahorita iniciamos una campaña padrísima Que se llama ¿Por qué tocarse no es malo? Donde queremos Tiene dos objetivos El primero es Que la gente tenga conciencia Que cada vez más jóvenes Y el cáncer entre más jóvenes Es más agresivo En la exploración Una mujer hermosa Que es María de Jesús sobreviviente Nos hizo una canción Es un merengue Padrísimo O sea, a ver que ya se los bailamos Creo que ya lo escuchaste Donde te enseñan Cómo es la exploración En un paso de merengue Que lo estamos haciendo viral Oye, ahora sí que te Te toqueteas Sí Pero bailando Con ritmo Pero bailando Y se te va haciendo costumbre Porque lo que queremos Es que de verdad vean Que los casos están bien complicados Y que cada vez hay más Más en mujeres pequeñas Entonces tenemos la canción Que la vamos a servir al De hecho invitamos el día 15 A todas las mujeres Y los hombres A que desde su lugar Oficina, gimnasio A las 12 del día Bailen la coreografía Y la suban Tenemos otra Entre la campaña Que tenemos Que es 13, 14 y 15 Pero ya iniciamos Tenemos el terreto Yo ayer reté a tres personalidades No sé si lo viste No he visto respuesta No, pero me platicame Reté a donar Al señor Curi Que nos ha apoyado Increíblemente De verdad Que nos ha dado La playera La medalla Reté a Ramón Pop Que nos ha facilitado Las instalaciones Para nuestra carrera Y reté a Miguel Ángel Yule Márquez Márquez Se me confunde Márquez de Boca del Río Que también Vamos a hacer un evento Ahí en Boca del Río Y los reté ¿De qué manera? ¿Qué es el reto? Que dones Con mi depósito Que yo ya hice A la cuenta de Banorte 33, 33 Puedan apoyar Con lo que sea Yo sé que el señor Curi Ha sido un ángel Y nos ha apoyado Pero le pedimos Que lo apoyen Sí ¿Por qué? Porque son gente Que gracias a Dios Ellos tienen los recursos Para hacerlo Lo subimos a la red No he visto respuesta No he recibido una llamada Quiero que sepan Que aparte Que pueden donar Todo mundo De 50 centavos Un peso Al Banorte 33, 33 Pueden hacer Transferencia bancaria Y ya tenemos La donataria Ya tenemos La donataria Podemos darle un recibo Y de verdad Súmanse Solo ocupamos Un millón ochocientos De verdad No es mucho Para todos ellos Y cada mujer de nosotros Estamos subiendo el reto Tenemos tres embajadoras Hermosas Que son tres mujeres Sobrevivientes Que están pasando el mensaje Donde ya también Subieron su reto Y así invitamos A la gente que le gusta Pues el videíto El selfies Que tiene más facilidad Pues que agarre Que deposite Y que Además Rete a tres amigos Ah, ok A ver, a ver Tú platica bien la mecánica A ver, a ver ¿Cómo va a estar? Para cerrar viral Llegas a la sucursal de Banorte Haces tu depósito El 33, 33 Lo que sea tu voluntad Lo que tu corazón te diga Este Tomas una foto Una selfie Con el voucher Y entonces dices Yo ya doné A Casamán Para poder abrir El centro de oportuno Este Diagnóstico oportuno Casamán Al 33 Centro de Banorte Tomas la foto Lo subes a tus redes sociales Invitas a todos tus amigos O a tres Empecemos con tres Para que se vaya haciendo viral Y todos hagan lo mismo Y entre todos Sumemos Y logremos Alcanzar el El reto Que es El millón Ochocientos ¿Qué tiempo se están poniendo Para este reto? Para el 15 De De diciembre Wow, está muy rápido Sí, yo lo sé Yo lo sé Pero mira Es un mes sensible Yo siempre les digo No esperes a que toque a tu puerta O a puertas colindantes El cáncer Mamá Creemos de repente Que no nos va a pasar Y algo que a mí me da mucha tristeza Yo amo a los perritos Pero me da tristeza Que ponen un perrito Y todo el mundo dona O pones una Bubis así Con todo el tumor Y la gente dona Nosotros no, Chely Nosotros Todo lo manejamos en positivo En que sí se puede En que con actitud Entonces la gente a veces No tiene la sensibilidad Para apoyar a una mujer con cáncer ¿Qué queremos? Lo que sea tu voluntad A todas esas mujeres Que corrieron nuestras carreras A toda esta gente Que está en casa De verdad lo que pueda Puede hacer transferencia bancaria También Nos puede seguir en las redes sociales Y además en estos tres días Que vamos a hacer también viral La canción La estamos haciendo viral Este Tenemos tres Actividades maravillosas El día 13 Tenemos rodada rosa El día Saliendo de Casamán Para que la gente la conozca Y se involucre Y se enamore En nuestra casa El 14 Tenemos Zumba rosa En plaza de los valores Y el 15 El 15 Tenemos una cena Una cena de gala El objetivo es que Las personas que asistan A la cena Puedan convivir Con las embajadoras De Casamán Y con artistas Invitadas especiales Entonces ellas Van a poder Interactuar Con las embajadoras Para que conozcan Desde otra perspectiva Lo que es el cáncer De mama Para que puedan transmitir El mensaje A las mujeres De su casa A su familia A sus vecinas Porque no sabemos En qué momento Nos puede tocar La verdad es que es una causa Que estamos viendo Es una enfermedad Que es muy cara Sí Es una enfermedad Que pues Ha desbaratado Muchas familias Ha dejado Muchos hogares Sin lo que es La madre La madre Que es muy importante Así es En el seno familiar Y bueno Ustedes en estos momentos Ya cuántas carreras llevan Cuatro Cuatro Pero ya fue la última Ok O sea ya La carrera es muy bonita Es muy padre Pero es demasiado trabajo Y realmente La organización Entonces Este evento Que siempre decimos Que no nada más Octubre rosa Que lo vamos a hacer Todo el año Y vamos a hacer Cosas todo el año Lo queremos en octubre Ya mucho más organizado Porque luego de repente Dices que Qué locura No hacerlo en tan pocos días Ya sabes uno Todo acelerado Sí, sí vamos a hacer esto Pero yo sé que se puede lograr Porque yo sé que Este mes Es un mes sensible Además A los que les dieron aguinaldos O sea Compartan No sé Cien pesos Lo que puedan Y si lo hacemos todos Podemos llegar a nuestra meta Te comento Chelly Que la cena El costo de recuperación Es tu platillo Trescientos pesos La cena rosa Que es el día quince El catorce Que tenemos El zumba rosa En Boca del Río Compras tu playera La playera nos cuesta Noventa y ocho cincuenta Así que tú pagas Cien pesos por tu playera O sea Imagínate Pero a esa gente La queremos involucrar En lo que es nuestra causa Y la rodada rosa Igual Tendrás ¿Cómo puedes apoyar? Comprando tu playera De cien pesos Con tu logotipo Y todo padrísimo Y pues hacer viral Todo esto A todo mundo No nada más a las mujeres Y de hecho la canción Lo decimos Hay una parte que dice Y a los hombres también Les puede dar el cáncer de mama Tenemos por allí Algunas imágenes No las subimos Unas imágenes Que por allí Estaban donde estaba El bailongo Muy bueno A ver si en unos momentos La podemos tener Creo que no Pero bueno Va a haber mucho tiempo Para poder presentarlas Pero dime Dime Roxana A ver primero Está Porque si no vamos a enredar Está La campaña La cena La cena es Trescientos pesos ¿En dónde? Cena rosa En un hotel Ajá Así me dejan Decimos Gracias Dobertry Vigilton En un hotel Dobertry Vigilton Ya sabes Que es nuestro Que es nuestro Que además Compre publicidad Que es nuestro hotel Sede Tú sabes que es nuestro hotel Que nos apoya muchísimo Ahí va a ser la La cena Trescientos pesos Que es la cota De tu cena Eso es el día quince El día quince A las nueve de la noche A ver aclaro Que es para toda la familia Porque de repente Creen que solo mujeres No También puedes llevar A tu esposo O a tus hijos El día catorce Tenemos el Zumba Rosa En Plaza de los Valores Pero a ver la cena ¿Cuándo hay que ir? A ver este Platica Lo que pasa es que por orden Por orden A ver La cena ¿Dónde podemos adquirir los boletos? Y hasta cuándo podemos adquirirlos En Casamán A partir de hoy Ya los pueden adquirir O en nuestras redes sociales Nos mandan un mensajito Que quieren un boleto Y nosotros Pues ya nos ponemos de acuerdo En dónde se los podemos entregar Eso es para la cena Rosa Ahora Tenemos la otra Que es la La El Zumba El Zumba El Zumba va a ser en Catorce En las plazas de los Valores En el Distrito Boca Ok Y para eso necesitamos adquirir Una playera Una playera Cien pesos Eso es lo que te va a costar Eso es todo Así es Es para que aprendas a bailar La coreografía De la autoexploración Puedes echar un poquito Entonces de verdad Hasta te iba a mandar el ritmo Porque ahí tiene Es que se explora De verdad Es la que la hizo Bueno es una mujer sobreviviente Que está luchando Y entonces ella sabe Cómo debe de ser La exploración Entonces en la canción Nos dice Que nos debemos de explorar Y también en la axila Y todo Cómo debemos de hacer O sea con la mano De la cintura Frente al espejo Mirarás Y de verdad está padrísimo Porque es un merengue El hundimiento Y secreción Entonces todo este mensaje Que es de la autoexploración Lleva ritmo Pues para que lo hagas Con gusto Claro Para que no sientas El cáncer de mama De por sí es agresivo El diagnóstico Es de alto impacto Y bueno Estamos tratando De crear la conciencia De que nos podemos Autoexplorar Para prevenir a tiempo Y bailando Claro No pero fíjate Pues es bueno Porque así muchas personas También acuden Y pueden apoyar Esta causa tan noble ¿Dónde está la casa Man? Estamos aquí Enfrente de ti Bueno estamos A media cuadra De un hotel De Ramón Pop Enfrente de la náutica Bueno a media cuadra Del Howard Johnson Enfrente de la náutica A un lado De una oficina De municipio Donde estaba esta Fabiola Algo así Bueno Estamos ahí No hay pierde Casa Man Rosa con blanco O sea es rosa El fin de semana Vamos a hacer una campaña Vamos a colgar Toda la parte de arriba Brasieres De todas las tallas Todos los tamaños Como en honor A las que ya se fueron A las que están luchando Y a las que vendrán Ok Entonces ya tenemos ahí Para hacer nuestro colgillero Ahí Espero que el norte No nos vuelen No pues si Va a estar medio difícil Porque si va a haber Nortecito Pero bueno La intención Hay que abrocharlos bien Para que no se vuelen Como le hacían antes No con O sea bien metidos En el ganchito Y todo Los cosí amiga O sea un fin de semana Cosiendo los brasieres De veras De todas las tallas Tenemos de todas las tallas Porque todas somos mujeres Todas estamos propensas Al cáncer de mama Y es también parte De nuestra campaña ¿No? Que la gente lo vea Como tomar conciencia De hecho estábamos Que no Gracias a Dios Pues bueno Ya conseguimos otra alcancía Pero íbamos a hacer una bubis Pero anduimos viendo Como el papel maché Pero también queremos Hacer una bubis Para que Como un boteo Para que la gente Tome conciencia Y no la vea como morbo Sino como cuídala Y explórala ¿No? Y que los hombres También se den cuenta Que también tienen que hacerse Mastografía También quien es que está checando Invitar a su A su mamá Hija A que se chequen De verdad A que vean Porque cada vez Le está dando A más jovencitas Y el cáncer Entre más jóvenes Es más agresivo Pensamos que no nos va a pasar Por eso yo digo Es tan importante Tomar conciencia Y decir Qué difícil es Quien lo hemos vivido Yo en el caso Con mi madre De verdad Es desgastador Ver a tu familia Cómo se va consumiendo El cáncer está de moda Se oye feo Y el cáncer de mamá Es la primer causa de muerte En la mujer mexicana Entonces Exploremos Hagamos el esfuerzo Por hacer mastografía Y ultrasonido Y apoyemos a estas mujeres Que de verdad No tienen los recursos Para pagar una mastografía Porque de repente dicen O paga una mastografía Si a nosotros Nos pasa trabajo O le doy de comer A mis hijos O le doy de comer A mis hijos Y sabes que lo más triste Que tenemos unos casos Muy fuertes Que ya Lo que hacen es esperar Hasta que esto Les revienta Como si fuera un volcán Y cuando eso pasa La mayoría Tiene metástasis Y lo único Que nos piden Es morfina Y el complemento alimenticio Entonces vamos A salvar vidas Vamos a apoyar Yo sé que todos podemos Con un poquito Lo que sea su voluntad Y aparte El que tenga la facilidad Barrete a otra persona Va norte Cualquier sucursal de México Va norte Treinta y tres Treinta y tres Y aquel empresario Que siempre hace sus campañas En octubre Lo queremos invitar A que lo haga ahorita Inclusive que sume su restaurante Esos tres días Trece, catorce, quince O su lugar Y diga A lo mejor voy a donar El cinco por ciento De las ventas De mi restaurante Y voy Exacto Y voy a Y voy a darlos Y voy a darles Este Y les damos un deduco Entonces Si queremos que todo el mundo Saben que estamos En una situación difícil En México Ahí están Mira las imágenes Mira María Ahí están Ahí están las imágenes Es que andaban Medias tarwanillas Pero bueno Está padrísima Es que venían Es que venían Y nos grabaron Y muchas gracias Javier Es que venían Por haber grabado Pris Y que yo he dicho ya Mira Estamos bailando ahí Sí Este Algunas sobrevivientes Estas son imágenes Claro Del baile Del baile que tienen Hay otras imágenes Que las hicieron ya Pues para la campaña Nosotros se las estamos Robando ahorita Quiero decirles Porque esto va a ir Bien en una campaña Establecida Pero bueno No pero está padrísimo Ya que las tenemos No 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 Quiero que ya todo el mundo De verdad Lo podemos poner en todos lados Todo el mundo verdad Está poniendo la coreografía Porque queremos Que ahí estamos ensayando Porque queremos Que se la aprendan Además es bien rítmica Mira Ella es Mari Que es la mujer hermosa Que nos hizo la coreografía La música La letra Ella es Mari Ella es muy joven Tiene treinta y dos años Sí Treinta y tres Treinta y tres años María Esta es la camiseta Esa es la camiseta Que van a utilizar No Esa es de la carrera Esa es la camiseta De la cuarta carrera Que llegó en octubre Ajá Lo que estamos promoviendo ahora Es que adquieran su carrera Es que Su playera Su playera Perdón Para el día de la De la De la zumba Del zumba Que son preciosas También son rosas Hermosas Cuando tiene el de El de la rodada Y el atrás Tiene el de Porque tocarse no es malo El nombre Yo sé que Suena así como que raro Pero quisimos así como que Que la gente sepa Porque yo sé que en Veracruz Hace un poquito Me dicen Es que como que Tocarse no es malo Pues que Que se la aprendan fácil Y que vean que Tocarse no es malo ¿No? Y que Y que no es tanto El doble sentido ¿No? Y te comento Ayer Aparte comento No manejo política Porque tú sabes No la manejo Y de repente Y traigo un vestido rojo En la gracia Entonces me han hecho comentarios De que oye ¿Por qué traes? Fue con eso Es como hoy traer Es que Sabes que No también ella trae rojo Mira ya los colores Ya nada tiene que ver Yo creo que ya nos tenemos Que quitar ya ese La verdad que sí Que tenemos de que A mí La verdad Me encanta el rojo A mí también Pero también me encanta el negro Sí Pero también me encanta el azul Todos O sea Me encanta el amarillo Ahorita venimos Ahorita más o menos Ahí venimos Aquí traemos colores Pues de diversos Entonces no tenemos Por qué ponernos En que los colores Y esto y lo otro Sí claro Por ejemplo En ese tipo de De grabaciones Grabaciones que hacen Donde están Pero con el color rosa Retando a tres pan y príosa Ni siquiera Con el color rosa Sí claro No pero sabes Que qué bueno Y bueno A ver Entonces Hicieron el reto Esperemos que estas personas Que ya retó aquí Nuestra amiga Roxana Respondan Y pues Cuando respondan Nosotros lo pasamos Sí Porque también Esto es colaboración Sí De campaña Que estamos haciendo Con ustedes Sí Muchas gracias Nosotros creemos mucho En todo lo que se está realizando Creemos mucho En todo este tipo de acciones Que se llevan a cabo Sobre todo En beneficio De las mujeres Necesitadas De los hombres Y de todos aquellos Que lo requieran Entonces Si nosotros podemos participar Entonces este A ver Este reto A estas tres personalidades Que dijo Roxana Pues los invitamos Vamos a calar Sí Por favor Ese reto que hacen Y decir Ya cumplieron Y Es un reto de amor Ir viendo Cuántas más personas Van retando A ver entonces Este El alcalde De Veracruz Es el alcalde De Boca del Río De Boca del Río El señor Curi Que ha sido un ángel Para nosotros Así es Y Curi Así es que son El reto que hizo Son los primeros tres Los primeros tres Que hice yo Todas han estado haciendo Por ejemplo Las embajadoras Acaba de hacer un reto ¿Pero quién retaste María? Ella Pues yo estoy Apenas voy a asumir No me digas eso Pero a ver A ver Bueno Pero Pero haznos aquí A ver Ya de una vez Retamos a ustedes De una vez Voy a retar A Saray González Martínez ¿Quién es? Ella es Licenciada en Derecho Ok Es una colega Estudiamos juntas En la universidad Ok ¿Y Saray? Sí A Luis Hermida Suárez Ok Que también es abogado Ok Y a Rita María Bautista Peraza Ella es directora De la De Emprendeber Que es una incubadora De empresas Ella es una gran amiga Que siempre nos hemos apoyado Juntas En todos los eventos De mujeres Pues ya están Saray, Luis Y Rita Ya están retados Aquí en retas A ver Chelly 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 Aquí Acuérdate Tienes parte de mujeres Yo quiero agradecer Infinitamente De verdad Porque Chelly Memo Toda la familia Quiero mucho Nos han apoyado Desde que iniciamos En todo Grabar todo Todo Por eso De repente Ya me da pena Y digo Ay no Porque ya quiero Por favor Que mujeres Tenga dinero Para allá Ahora decir Así te pago Una grabación Por favor Pónganse las pilas Aquí en retas Aquí en reto Yo reto Vamos a ver Pues como estoy también En otra asociación Que también cuida Mucho de las mujeres Voy a retar A este La doctora Si si Rétala Rétala A la A la doctora Este Para que esté con En este reto Minerva Cobos Bueno pues las tres Que vienen aquí Las voy a retar A las tres Que es Carlita Minerva Y también a Dianita Son las tres Y Esther Se van las cuatro Ah ya de cuatro Van las cuatro Porque son cuatro mujeres Que yo sé Que van a aceptar Este reto Porque son mujeres Muy comprometidas Esther Dianita Este Carla Carla Y la doctora Son cuatro Personas Yo también Voy a hacer Ese día que vaya A depositar Voy a decirlas ahí Espero contar con ustedes Amigas Porque no me queden mal Es esto De las mujeres Que estamos haciendo Y es un reto Que yo creo que va a traer Muchos beneficios Para todos Pero no tan solo a las mujeres Sino aquí voy a andar Retando a todos estos chamacos Para que todos Donen Por favor Creo que se vale retar Lo que quieras Si lo que quieras Perdón Se vale dar lo que quieras Aquí de verdad Yo tengo Yo tengo algo muy claro Y de verdad Siempre he recibido De quien menos tiene Y quien está viviendo O vivió Algún familiar La enfermedad No esperemos A que toquen nuestras puertas Esto no importa Si donan Cincuenta pesos Cien pesos Nada más llegan a Banorte Treinta y tres Son seis ceros antes Pero con el treinta y tres De tres Banorte Ya sabe que es su cuenta Lo que sea su voluntad De verdad Lo que lo que digan Porque sé que todo el mundo Andamos al día Pero sé que si lo hacemos Masivo Amiga A lo mejor alguien va a donar Cincuenta, cien pesos Que son bienvenidos Aquí no importa Ni siquiera quiero que digan Cuánto Simplemente aquí está Doné Doné No van a decir Ay mira aquí está Y doné tanto No Si no quieren decirlo No lo digan Pero si No porque no se trata De exhibirse Ni de sentir Que otras personas Que no puedan donar Tanto Simplemente decir Ya doné Así es Y esta es la causa Que estoy haciendo Por las mujeres Que son Que Con cáncer de mamá Es mujeres Apoyando mujeres Con cáncer de mamá Entonces Aquí está mi Mi aportación Y reto a tales personas Entonces Además van a sentir Bien bonito niños Cuando pasen Por Casa Man Enfrente a la Náutica Y ven esa casa Blanca con rosa Son cinco niveles Aunque no parece Y pasen por ahí Y digan Yo tuve que ver en eso Y de verdad Porque vamos apenas Por nuestra primera etapa Y de ahí vamos A la segunda etapa Que queremos Un ultrasonido Que nos cuesta Echocentos mil Y así vamos a ir Hasta que tengamos Un hospital grandote Donde podamos ayudar Va a haber juegos Para los niños Para que los Porque sé que las mujeres No tienen donde dejar Sus hijos O sea va a haber muchas cosas Entonces yo creo que Todo mundo Vamos a hacer pelucas Con el cabello Que nos han donado Vamos a hacer La prótesis de alpiste También aprender a hacer La prótesis de alpiste Y bueno Tenemos todo un proyecto Tenemos todo un know-how Tenemos todo Lo único que no tenemos Es dinero Pues te voy a invitar Posteriormente Porque todavía falta mucho Por hablar de todo esto Y sobre todo Cómo les ha ido Cómo les fue con todo esto Y los retos Saber cómo van los retos Saber cuántas personas Logramos Hasta el día 15 ¿No? El día 15 Después del día 15 Vemos cómo resultó el reto Y ver si realmente Las personas tienen esta causa Para realizar Y perdón Dianita Perdón Este Mine Carlita Y Esther Ya las comprometió Ya las comprometí Ni modo Lo que sea su voluntad Lo que sea su voluntad 100 pesos 100 pesos 50 pesos De verdad Aquí no es de De cantidad Si no son buenos corazones Y yo tengo De verdad Bien claro Que a veces Damos el que menos tenemos Y al que tiene Por favor Señor empresario Tenemos deducible Podemos darle un deducible Puede apoyar esta causa Sumándose también Con a lo mejor 13, 14 y 15 Se une la campaña Porque tocarse no es malo Y lo de las ventas A lo mejor nos puede dar Un 5% Un 1% Y aparte Yo siempre digo Que todo es ganar Ganar Muy bien Rosana gracias Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros El día de hoy Yo los invito El día de mañana Que nos vean Nuevamente a las 2 de la tarde Les recordamos Que tenemos Lo más importante De la información Que se ha generado Tanto en Veracruz Como México Y el mundo Y bueno Pues estas entrevistas Que enriquecen mucho Todo esto Que usted necesita saber No me falle En el día de mañana Buenas tardes Buenas tardes